... ...los vecinos de Villavieja de Yelte se concentraban este viernes en su plaza mayor... ...para reivindicar el mantenimiento de las tres aulas... ...y los cuatro maestros que vienen ejerciendo en esta localidad... ...perteneciente a C.R.A. Río Yeltes... ...en la lectura de un manifiesto la portavoz de madres y padres de alumnos... ...Anna Mateos anunciaba que los niños de Villavieja no iniciarán el curso... ...hasta que la Dirección Provincial de Educación no dé marcha atrás en la idea... ...de eliminar una de las aulas y un profesor para el curso que comienza el próximo mes de septiembre. La propuesta de educación se basa en la reducción del número de alumnos para este curso... ...que pasa de 26 a 24 niños... ...un argumento que no convence a padres y madres... ...y que lo achacan a la necesidad de hacer recortes... ...ante el coste que supone la gestión de la pandemia para el sistema educativo... ...comenzando los recortes por la parte más débil, que es el mundo rural. Para padres y madres de alumnos del C.R.A. Río Yeltes de Villavieja... ...cuando la ley no beneficia a los ciudadanos, la ley hay que cambiarla, señalaban. Unas manifestaciones con las que hacían alusión a los argumentos esgrimidos... ...desde la Administración Regional... ...respecto a la normativa sobre el ratio de alumnos por unidades escolares y profesores. Si finalmente la propuesta de educación se concreta, el C.R.A. Río Yeltes de Villavieja... ...se quedaría con dos unidades escolares y tres profesores. Padres y madres reconocen que el problema de pasar de tres a dos unidades... ...no estriba especialmente en el número de alumnos... ...pues son conscientes de que no es excesivo en ningún caso. Su reivindicación la argumentan principalmente... ...en que en cada unidad convergen niños de edades y cursos distintos... ...lo que dificulta su enseñanza, además de que varios de ellos requieren atención especial... ...por lo que los profesores tienen una dificultad añadida cada día. A este respecto señalan que la propuesta de educación... ...conllevaría que a una de las aulas asistirían niños de tercero a sexto de primaria... ...lo cual dificultaría mucho el trabajo de los profesores. Junto a la portavoz de los padres, durante la lectura del manifiesto... ...estaban en apoyo a esta reivindicación distintos concejales... ...del Ayuntamiento de Villavieja y de diferentes signos políticos. En representación del equipo de gobierno municipal... ...estaba la Teniente de Alcalde Socialista, María Asunción Sánchez Martín... ...así como el portavoz popular en la oposición, Iván del Arco. Lo que quieren hacer con nuestra escuela... ...nosotros lo consideramos un ataque por parte de la Administración... ...y por eso os hemos convocado. Nuestra inquietud comenzó en junio... ...cuando nos comunicaban desde la Sección Provincial de Educación... ...el cierre de un aula y la pérdida de una maestra. En nuestras aulas, converte a alumnado de todas las edades... ...desde primero de infantil a sexto de primaria. El cierre de esa aula dificulta su enseñanza... ...y si añadimos que contamos con niños con necesidades educativas especiales... ...esa dificultad aumenta, ya que requieren atención especial. Somos conscientes que durante los tres cursos pasados... ...tampoco cumplíamos con la ratio necesaria para tener tres eulas... ...y cuatro maestras. Pero aún así, las hemos tenido. ¿Por qué antes sí y ahora no? Desde la Administración no contestan a nuestra pregunta... ...porque la respuesta la tenemos clara. Necesitan recortar y comienzan por la zona rural. Por eso, centramos nuestra reclamación en dos puntos. Si suprimen servicios esenciales, en este caso la educación... ...acaban condenando a nuestros pueblos. La recuperación de la población va a ser imposible... ...y en vez de favorecer el asigno de las familias, favorece a la despoblación. Nuestros hijos e hijas se encuentran en desventaja frente a los que residen en zonas urbanas... ...pues su aprendizaje se produce bajo condiciones de mayor dificultad. Primero, que hagan una modificación de la legislación si quieren... ...y así no tienen que contemplar excepcionalidades. Villavieja y Nézquez es, en este caso, una situación excepcional... ...y que mantenga el aula. Segundo, que mejoren la redistribución de los recursos en educación. Que ahí, fuertes municipios tienen mucha más oferta educativa. Y en Villavieja y Nézquez y municipios similares, la única oferta educativa es la obligatoria. Que recorten de ofertas educativas un poquito más a la carta de esos grandes municipios... ...en los que se están cubriendo demandas que no son obligatorias. Por ejemplo, se puede ofrecer en Ciudad Rodrigo una formación profesional básica. Está muy bien, no tenemos ninguna duda. Pero es menos importante que la educación primaria obligatoria... ...de la que están recortando mucho en su calidad. Que redistribuyan los recursos. No hace falta que los incrementen, sino que hagan un acto más racional. Y para finalizar, advertimos que si la Dirección Provincial de Educación... ...no da marcha atrás en su decisión, nuestros niños y niñas... ...no empezarán el colegio el próximo día 10 de septiembre. Hasta que obtengamos una solución. Las familias que conformamos el Trabio Dietes... ...agraecemos mucho por nuestra presencia. Como padres y madres, agradecemos nuestro apoyo. Como habitantes de Villavieja y Dietes... ...nos sentimos muy orgullosos de ver cómo sus gentes... ...luchan contra los recortes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!